Bueno amigos, segundo día de la Euskal, el bao amanece con el cielo como lo dejamos ayer, completamente nublado y no he dormido mucho, son apenas las 11 de la mañana, me acosté las 5, me he levantado las 10, he dormido 5 horas pero no he dormido mucho más y es lo que hay, en estos sitios ya sabemos que dormir, dormir lo que es dormir, no se duerme mucho pero bueno, con 5 horas suficiente y si me puedo pegar una siestecica, mucho más, vamos a ver, son las 11, yo no sé que me voy a encontrar no sé si voy a estar ahí ya, esta gente despierta, me da a mí que Dioscor y Chemi van a estar fritos porque estos son los que más han aguantado y a ver, vamos a ver, porque anoche lo dejé en condiciones bastante tristes, el hombre estaba, realmente ya estaba al límite o sea, hacía una hora que estaba al límite antes de que decidiera acostarse pero, pero, bueno, ha podido dormir, además Dioscor en esa generosidad cántabra que le caracteriza a él y a su pueblo pues le ha cedido el uso de un colchón para que pueda descansar mejor, cosa que es importante porque la zona de acampada es hormigón, o sea, no es como la zona de gateo de una guardería y, bueno, vamos a ver que nos encontramos, hoy queremos ir a un media market a ver si podemos encontrar a mí me gustaría comprar algún tipo de iluminación que, cuando, porque de noche realmente apagan las luces y no se ve nada y no se puede hacer hangout, o sea, hace falta, hace falta luz en otras ocasiones yo he estado en la party, en la zona de más delante, de más cercana a las primeras filas que están las pantallas y ahí se puede, hay luz que te refleja en las pantallas y puedes grabar más o menos pero, pero en la zona de atrás está muy oscuro, no se puede grabar bien así que, bueno, vamos, vamos al beck y vamos a ver que nos encontramos bueno, amigos, esta es la Euskal a las 11 de la mañana quizá, no sé si vosotros lo apreciáis, pero hay muchos puestos vacíos y vamos a ver qué pasa con los nuestros bueno, aquí tenemos a nuestro David Hasselhoff, de cuerpo entero amigos, de pies a cabeza, todo, todo un machote le falta el gorrito de Jake, el humano y este es nuestro puesto, mirad, mirad, mirad no queda nadie, no queda nadie Dios Corp, Chemi, Abel todo vacío, mira, tiene narices, tío, o sea, este es el Chemi, o el Chemi o el Dios Corp los objetivos que han dejado aquí y aquí nadie manda, tío esto vale, todo una pasta los trípodes, los cascos de 300 pavos del Dios Corp en fin voy a sentarme, voy a comer algo, que aquí tengo sobras de ayer y vamos a contar algunas cositas bueno, amigos, este es Dios Corp enseñando sus equipos ya sabéis que el Dios Corp lleva de todo pues aquí donde lo veis aquí donde lo veis el muchacho hoy no ha dormido nada, tampoco esta mañana y tampoco esta tarde y ahora vamos a dar un voltio vamos a enseñaros los ordenadores más curiosos que hay por aquí ¿sí? ¿Esto se le puede poner una zapata de... estoy grabando perdón ¿se puede poner una zapata de flash? ¿de luz? no ¿la colcha? ahí viene esta vista, ¿vale? ¡ah! ¡levantado! ¡Gracias! 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 y hay que muy poco monitores ... muy selectos como digo de la tecnología y sin alteotea las機's aynı entre sus países entonces cada uno va a dejar de Chile es muy claro ITE pero hay un video que dos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video